¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con un análisis de un Garen, ¿vale? Que es maestro Vamos a ver más o menos cómo juega, ya sabéis que da igual el parche dentro que cabe Porque no hay grandes cambios en los parches, a no ser que se cambie mucho las runas y tal Pero en cuanto a jugabilidad, control de oleadas y demás, no es que cambie mucho Así que vas a comentar una partida de Garen top, ¿vale? Y si os mole este tipo de vídeos, lo sigo trayendo, si no, pues no lo sigo trayendo, ¿vale? Empezamos por el tema de la runa, ¿vale? Esa pía conquistador, ya sabéis, cuanta más cargas más daño haces Y con el máximo de cargas, pues te terminas curando, así que está bastante bien, sobre todo con el tema de la E Con la E de Garen es muy fácil conseguir cargas, siempre y cuando eres al campeón, ¿vale? Esa comuna rápidamente, con cada básico habilidad vas cargando dos Luego está el triunfo, pues para conseguir vida cuando asistes o matas Y además te da un poco de oro, está bien, sobre todo las teamfights Luego está contra la tenacidad, contra todo tipo de CC, ¿vale? Tiene más aguante contra la ralentización, les stuns, etc Luego está, digamos, que es cuando tienes menos del 60% de vida, hace mucho daño Y cuando tienes el 30% hace mucho más daño, ¿vale? Esto es más que nada eso, estás a punto de morir y le da la vuelta a la tortilla Y luego, pues en valor, en las secundarias, pues una para conseguir vida máxima Cuanta más vida máxima con Kanner, mucho mejor Y luego la otra para tener más armadura y resistencia mágica Y a la chiquitita se ha pillado más daño, más daño y armadura, ¿vale? Porque va contra un viego Cuando vayáis a pillaros un personaje en vuestra línea Mirad a lo que se pide el enemigo, ¿vale? Y bueno, en este caso ha sido viego Cosas no se va a tener muy en cuenta Antes de comenzar una partida Bueno, cuando vayáis a comenzar la partida Mirad los summoners que tiene el enemigo, ¿vale? Y más en top Depende de si va a comprender, suele ir agresivo Si va con teleport, por ejemplo Pues suele ir a lo mejor un poco más defensivo O más del rollo de defensivo Lo digo por el simple hecho de que el teleport Se suele utilizar para no perder oleadas Y para llegar más rápido a la línea En cambio este Garen va a comprender Va a ir muy agresivo En cambio viego Supuestamente va a ir defensivo Pero evidentemente viego puede llegar a pokear mucho mejor que Garen Así que veamos a ver qué tal Lo típico, ¿vale? En top uno se suele quedar en esta lleva Se suele quedar Depende de lo que haga el equipo en general Pero más que nada para dar visión Por si os hacen invade, ¿vale? Va ahí viego al lado con la Q Y entonces el de top suele ayudar al jungla, ¿vale? Al menos con dos o tres básicos, ¿vale? Sin más Siendo Garen Se suele comer el de top Uno o dos básicos del bicho de jungla, ¿vale? Y más siendo Garen Porque en cuanto Gracias a la pasiva te vas curando, ¿vale? Pero bueno, dicho esto Vamos allá en fase de líneas A ver si se quita lo del ward, coño Evidentemente vas con el ward amarillo Se ha subido a la Q de primeras Ya sabéis que podéis hacer cancelación de animación con el básico Q Y en el viego lo que está haciendo es pulsando la línea Vale, viego lo que Imagino que lo que intentará viego es no dejarle farmear bien A Garen Evidentemente pensad que vale, viego es a melee Garen también Pero viego tiene habilidades Una con la que se mueve, otra se hace invisible Y corre más Y encima luego con la Q tiene muchísimo alcance Como veis, es que tiene muchísimo, muchísimo alcance Puede dar a los minions y a la vez a Garen ¿Ves? Así que imagino que intentará medio pokearle Incluso bajo torre Y las gitear con Garen A ver No es del todo difícil más con la Q y tal Pero sí que es verdad que la E No es para las gitear La E es más para el Dañar a los minions Entonces es un poco complicado Las gitear con la E La E se utiliza sobre Ya en Let's Game sí Pero en Early Game hace daño de continuada Vale, ahora lo que está haciendo viego Ha ido a guardear Evidentemente ¿Por qué? Porque viego va a estar pulsando la línea de continuo Cuanto menos farm gane Mejor Y en estos momentos Pues bueno Como veis aquí Viego por ejemplo Lo que ha hecho ha sido Intentar darle a Garen de hostias y tal Y se mete en el arbusto Para perder el agro de los minions Porque cuando tú golpeas un campeón enemigo Pues los minions te van de hostias Con la W a Garen ya sabéis Os protegéis, vale Os da armadura Y tenéis más aguante contra el CC Además de que os quitáis ralentizados Para que no lo sepa Justo al activarlo Nada, lo que está haciendo viego Pensad que en este momento, vale Viego lo que quiere es que Garen no llore ni a la oleada Ya no solo por el tema del oro Sino porque se mantiene muy alejado a Garen Y los minions mueren Tampoco consigue experiencia, vale Así que viego lo que quiere es eso Más o menos Y ahora va una oleada súper grande Así que encima es el gordito Imagino que vivo intentará Que Garen pierda al gordito Si o si Vale, lo ha perdido Así que perfecto De igual De vez en cuando De igual Pero de comerte alguna hostia de torre Siempre y cuando Creas que vaya a rentar, vale ¿Ves? A Garen Es que no está farmeando una mierda Que así Apenas está la agitando Por eso mismo os digo Que cuando vayáis en una línea A lo mejor vais con Yo que sé Con un Garen Y estáis jodidos en línea No pasa nada, vale Intentar hacer lo mejor posible Intentar farmear todo lo que podáis Aunque Y no frustréis Si os está pokeando Si no os deja en paz y tal O no os deja farmear Tranquilos Porque muchas veces Esto es el lol Y Será que no hay veces Que vas de puta pena Y de repente gana la partida al final Así que Cuanto mejor lo hagas mejor No hay más ¿Ves? Como os he dicho Además Vio aguanta bastante el cabrón Ahora Le dará con la cu... ¿Ves? Es que está clarísimo En plano Es utilizar la invisibilidad Y la velocidad de movimiento Para dar al enemigo Además tiene el desliz Encima es tuneo El cabrón Este Garen se va a maximizar la E ¿Vale? Con la E además Ya sabéis que es lo que Más daño termina haciendo Garen Y es lo que mejor escala Bajo mi opinión Y encima Digamos que para el tema Del conquistador Viene de puta madre Además con la E Es con lo que más daño Terminas haciendo Porque te vas a jener Como un cabrón Y ya está Pues nada Vigo lo que está haciendo Es pusear la línea A tope Y pegársela a la torre Ahí vio bastado lento Porque le podía haber jodido El gordo No sé si se la ha quedado No exactamente Vale Cosas a tener en cuenta ¿Vale? Mira siempre Si estás jodido en línea O si estás bajo torre Como este Garen Mira siempre Donde está tu jungla Y pida ayuda ¿Vale? Si ves que tu jungla Ya está en tu zona de top Como habéis Udyr En el minimapa Imagino que lo veréis Ahí está Udyr Más o menos En la línea de top Así que a Garen Le es bastante más fácil Bueno Tiene que tener En cuenta a Garen Que Udyr puede gankar En cualquier momento Así que Vigo Ahora cuanto más puse Mejor le viene a Garen Porque si viene Udyr Le dan por culo ¿Y qué pasa aquí? Pues evidentemente Vigo iba a guardar Y justo se encontraba con Udyr Y para escapar Pues a por él Vale Les comento ¿Por qué Udyr cambia de forma? Cambia de forma Por la agilidad del mono ¿Vale? Por el tema pasivo Para correr más Ahora se pondrá el osito otra vez Y esto nada Oh Ostias Vale Esa ha sido buena Pensad que Vigo Tenía los summoners Tenía el flash Pero ¿Qué pasa? Que si tú silencias Con la Q de Garen A un enemigo No puede lanzar Ni habilidad Ni summoners Entonces Ha sido Y además Garen va a comprender Por eso le ha hecho tanto daño Directamente Si Garen No hubiera hecho el flash Y la Q No habría silenciado a Vigo Y Vigo podría hubiera Usado el flash Y salvarse ¿Qué pasa? Que por eso mismo Cuando se lo va a quitar Del stun de Udyr Garen ha flasheado Con la Q Para silenciar al enemigo Así no ha podido lanzar el flash Y entonces ha muerto Vigo Ahora Garen Lo que tiene que hacer Es eso Farmear todo lo que puede Y tal Pensad que Vigo Tiene teleport Así que el tema De control de oleadas Es muy importante Lo que han hecho Bueno ha sido Pusar la línea Que es hasta su torre Pero no del todo ¿Vale? Porque ahora viene su línea Pensad que Cuando No sé si veis el click La verdad Espero que sí Cuando estéis justo A la mitad De línea ¿Vale? Si es tan simple Como si tu oleada Está más a su favor Su línea Termina puseando Por cojones ¿Vale? Y al contrario Si su línea Está bajo tu torre Tu oleada Va a terminar puseando Por eso muchas veces A la hora de vaquear No se suele pusear del todo O se mantiene La oleada Más o menos centrada ¿Vale? En cuanto a objetos Pues bueno Se ha pillado De primeras Que no lo dije El escudo de Doran Evidentemente Para aguantar un poco más Bloqueo de daño Y demás Y ahora se ha pillado Pues eso Dos dagas Para la velocidad De ataque Cosa que le viene Bastante bien Sobre todo Porque van bien Con la propia Con el tema del giro Y botas Para correr un poco más Está bien Más movilidad Esa piba más que nada Y Diego en cambio Pues un pico Y más daño Y una espada larga Y para hacer más daño Y tocar más las pelotas Más de lo que lo está haciendo Ya ¿Qué es lo que os dije? Garen ahora En minion va perdiendo Pero al menos Bueno Tiene una assist Odisha lleva una kill Han gastado los summoners Pero bueno Pensad también En los summoners Que gasta el enemigo En todo momento ¿Vale? El teleport Pero el flash lo tiene aún Así que tenéis que tener en cuenta Que Garen no tiene ningún summoner Y Diego tiene el flash Guau Ahí daba a tope Diego A ver Aquí lo que ha pasado es Pelear por el gordo ¿Vale? El gordo intentar no perderlo nunca ¿Vale? Aunque gastéis habilidades Intentar no perderlo Y es lo que pasa aquí Diego sabía que Garen Iba a intentar quedarse el gordo Sí o sí Entonces le ha metido Todas las hostias Le ha tirado la ulti Encima le ha tirado Le ha tirado la ulti Y entonces se ha quedado ahí pillado El Garen Pero bueno Lo bueno de la pasión a Garen Es que mira La vuelve a tener Y empieza a regenerar la vida Parece una tontería Pero se nota un huevazo La regeneración de vida ¿Veis eso en verde que le sale? Por eso tengo una guía Ya en mi canal de Garen ¿Vale? Por si queréis pasaros y verla Bueno yo quería Enseñar más o menos A hacer un análisis De un pro player ¿Vale? Es maestro ¿Vale? Diego lo que tiene que hacer Es eso Intentar bloquear Pero sin recibir golpes De hostias de la torre Todo lo que sea Joderle las hits O Bueno El farmeo A Garen le viene puta madre ¿Vale? A cualquier campeón Vale ahora Garen no va a pusear Porque si pusea La caga Aquí mucha gente Lo que haría sería Ah ya que no está viejo pusea Tened cuidado con esa mierda Porque si pusea en la línea Aunque no esté el enemigo El enemigo a lo mejor lo hace a puesta Se va Tú dices Ah ahora puedo farmear Puseas a tope Y entonces Con la línea ya puseada Ya si que no farmeas una mierda Porque un viejo Que te pokea tanto Ya no puedes hacer nada ¿Vale? Y te vas a la mierda No hay más Como Garen no se va a mover De su torre Pues el mejor ward Que puede poner Es el que acaba de poner El propio Garen ¿Vale? Que es ahí Por si acaso Porque por si acaso Le intentan divear Pero lo dudo La jungla enemiga También es una lilia Y que me la acaba de morir Tenéis que tener muy en cuenta El jungla enemigo ¿Vale? Y donde está en cada momento Mirad mucho el minimapa Sobre todo si sois top Aunque la línea marginal Pero Ahí se la pokea bastante El viejo Es que el puto viejo Tío Está bastante roto Está muy roto Además me estoy pidiendo Últimamente mucho La guía de viejo La traeré Tranquilos A ver si traigo Un análisis De un viejo pro Si os mola Este tipo de vídeo Si no Evidentemente Ahí veis Viejo Una Intenta romper Todas las placas Que pueda Con toda la oleada De minions Y Garen no va a poder Farmear los minions A como él quiera ¿Ves? Conmigo lo que puedes hacer Es eso Pokeas y rápidamente Con el desliz Te apartas Y así al menos Solo te comes un hostia de torre Vea Garen No ha estado mal ahí Porque ha hecho daño A los Wow What the fuck Hostia puta tío Puta Garen Que asco da Es que la última Garen quita muchísimo Ahí Garen lo que ha hecho Ha sido Pues mientras farmeaba Le daba de hostias a viejo ¿Vale? Viejo también Le ha ido dando de hostias Lo único que bajo torre La torre hace muchísimo daño Y encima Garen Tenía el prender Por eso mismo os digo Que intentéis llevar El timing De los summoners Del enemigo Porque a lo mejor Viejo en ese momento Ha dicho Garen no tiene el prender Y ya lo tiene ¿Vale? Entonces Se ha metido bajo torre Le ha empezado a dar La torre de hostias Y demás Y el silencio Es lo que más le jode ¿Vale? Por eso ha hecho El silencio de la Q Garen Y luego el flash Pues como el otro Está en silencio No podéis lanzar summoners Por eso ha tardado tanto De lanzar el flash Viejo Y entonces bueno Se lleva una kill Viejo ha muerto Pero la oleada Está más o menos No está del todo a su favor Porque mirad el minimapa ¿Vale? La oleada ahora mismo Está en el medio Estaría mejor Si estuviera un poco más Hacia la zona de Garen Pero bueno Ahora mismo Pero bueno Es normal Porque los minions Están bajo la torre de Garen Así que es normal Pero está bien Porque la línea Al menos se mantiene Peor sería Si la línea de Garen Estuviera pegada A la torre de Viejo Eso sí sería jodido Porque entonces No podría farmear Y veis Como os dije A Garen no le interesa Pusear Así que lo que va a hacer Es la hitear Minions Y ya está Y Diego va a intentar Seguir pokeando En cuanto a los ítems Bueno En cuanto a los El tema de Habilidades Se está maximizando Como os dije Y luego en cuanto Al tema de objetos Garen lo que ha hecho Ha sido pillarse Un rubí ¿Vale? Para aguantar Para tener más vida Y la Berserk La bota Berserk Y el otro Se ha pillado Un cetro vampírico Para tener Ruebida Así cuando dé hostias A Garen Se cura encima Así tiene más sustain En línea Ya que está pokeando Bastante Vale Con Garen Tened muy en cuenta Cuando los primeros Minions Que tanquean La torreta Son los Minions Que están delante Los de Escudito Y Los del escudo Y el hacha Entonces ¿Qué pasa? Que ahí os podéis aprovechar Vale Diego lo más seguro Es que si se ha metido Hasta allí Es porque haya Guardeado los crocs Para tener al Udyr Más o menos Para saber dónde está Udyr Pero Udyr ahora está en bot Porque se acaban de hacer el Drake Ahora al menos Cuenta con un Drake Que es el de nube Está bien No es el mejor Drake Sinceramente Pero está bien Udyr va de puta madre Va a 4-0 Ahora que lo veo Hostias Es eso Vale Diego lo que está haciendo es ¿Por qué está haciendo esto Diego? Ahora diréis Joder No está farmeando Es mucho mejor incluso a veces Perder algún minion En el caso de Diego Ahora si pierde Los minions que tiene ahí Si los pierde Sinceramente Da un poco de igual Siempre y cuando Agaren esté tan lejos Que ni siquiera reciba la experiencia ¿Por qué? Pues si los minions de Diego Ahora mismo mueren Diego al menos Aunque no consiga el oro Si consigue la experiencia Pero Garen no Porque está muy alejado De su oleada ¿Me entendéis? Si ahora mismo Los minions azules Que son los de Diego y tal Garen está tan alejado Que no está recibiendo Ni siquiera la experiencia ¿Vale? Pero eso está tan bien Pokear tanto En plan Pero por otra parte Tened cuidado A la hora de pokear Porque si no tenéis Todo guardeado El jungla Como os ganké Estáis a la mierda Y los guarditos Son súper importantes ¿Vale? Garen Más o menos Vale Ahora lo que intenta hacer Es mantener la línea El guardito No lo puede perder Vale Lo ha perdido Lo ha perdido Hostias Es que bajo torre Tío Farmear muchas veces No es del todo viable No está mal No está mal Ya sabéis que la E de Garen La podéis cancelar Os lo digo Porque mucha gente Usa la E de Garen Y no deja de girar Y muchas veces Es que es mejor cancelarla Para la agitar mejor Porque como os he dicho Hace daño Que me he continuado Pero muchas veces Para agitar el tipo de minion Que le queda una vida Que le queda un toque Es mejor cancelarla Vale Aquí hay pelea Así que cuando hay pelea Entre Lili Udyr y Lili Y demás Diego va a ir Entonces Garen también Va, ha hecho flash Y ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Os comento Vale, ha sido tan simple Como Diego ha hecho flash Y entonces Lo que ha hecho Garen Ha sido algo flash Y la Q Y al silenciarle Le reviento Le meto el boost Ulti Y a tomar por pull Ya está Garen no me ha complicado Vale, es un personaje Facilino Ahora mismo Diego Pensad que Por eso mismo Es muy importante Tener el timing De su summoner Como no tiene teleport Ahora mismo A Garen le interesa Pusear la línea Porque al pusear la línea Todo ese farmeo Que veis bajo torre La va a perder Diego Y a ver si se queda Una placa A Garen Aunque no creo Que le dé tiempo Bueno, con la Q Sí, a lo mejor Una placa se queda Pues ha sido worth Yo creo que una se queda Sí, ha sido worth Por eso mismo Muchas veces es bueno Tener cuidado con cuando puséis Y cuando no Si Diego tuviera teleport En ese momento Entonces no Puseis Ya está Diego No sé si Comentadme también Si la música Está bien Sincronizada Y tal Es que he puesto La música De fondo Y digo Tampoco quiero Que se escuche Más la música Que el propio LoL o mi voz Y tampoco quiero Que se escuche Más el LoL Que mi voz Así que Yo creo que está bien Vale Odir ahora está haciendo Counter Jungle Ahí tenéis que tener Mucho cuidado Porque muchas veces Si Lilia por ejemplo Tiene guardiada La jungla enemiga Y Diego desaparece Es muy probable Que vayan Lilia y Diego A por el propio Odir Vale Por eso mismo Vale Con dos huevos ¿Ves? Estas cosas ¿Por qué? Por eso os digo Que tenéis que saber En todo momento Donde está vuestra jungla Si está a vuestro favor O sea Si está en topside En este caso Está por la zona de top Pensad que Cuanto más podáis Baitear Mejor Porque entonces Aquí lo que ha hecho Garen es Le quito toda la vida Que pueda haber a Diego Y que Diego gaste Pues su deslizar Su stun Y toda la hostia Cuanto más daño le haga Mejor Porque ahora viene Odir La puta es que hostia Que el Diego Tiene un Hostia Que el Diego Lo ha hecho Lo ha hecho al Garen Pero que pasa Que como el puto Garen tiene Bueno Una Odir es accedado Dos Odir tiene un stun Que quieras que no jode mucho Con el osito Y luego Garen Con el silencio Silenciar a cualquier personaje Renta muchísimo Pues deja sin Sin poder tener Summoner Y sin habilidades Aún así Que es lo bueno Tiene el heraldo ¿No? El Odir Bueno Si tiene el heraldo Eh Lo ¿Ves? Ahora lo ha hecho Lo ha tirado Porque querían romper Antes La placa esa ¿Vale? Y porque bueno Antes de baquear Ahí está Un cabezazo Un cabezazo Le iba a dar Y ya con el cabezazo Pues se han roto ¿Cuántas placas? Dos Y poco ¿No? Sí Dos Y poco Así que eso Cabezazo Torre Y ahora Garen Lo que quiere hacer Es pulsar todo lo que pueda ¿Vale? Antes de esa base Al menos Esta oleada No puede pulsar más Por el simple hecho De que sí que le pueden venir La Lilia O algún otro Y reventarle Además tiene mazo de oro Gracias a haber roto la torre Y tal Pues os dije Aunque tengáis una línea De mierda Y os estén jodiendo Porque mirad En early game Lo mal que iba a Garen El Vigo le sacaba El triple minions Estaba jodido en torre Estaba hasta la polla Pero así es eso Esperáis Y si tu jungla Os gankea De puta madre Si no os gankea Pues intentad hacerlo Lo mejor posible ¿Vale? Porque no por perder Vuestra línea Perdéis la partida Que a mucha gente le pasa Que se estresa Y entonces dice Hemos perdido Y ya pues Y con Garen Pues en cuando Vayáis hacia la línea Siempre intentad presionar La Q Siempre que la tengáis Porque os da velocidad de movimiento Así llegáis unos segunditos antes Más o menos Os da tiempo A lanzar la Q Tres veces Antes de llegar Desde la base Hasta la Tor Ahora Uy Notificación Ahora que pasa Que evidentemente Ganen Vigo va a estar en SS De continuo Y a Vigo ahora Tampoco le interesa Estar pokeando A Garen como estaba Porque tiene las de perder Va 1-4 Ahora va bastante mal En general Y en cualquier momento Al no tener torre Puede ser rankeado Hasta por detrás Así que tiene que tener Mucho cuidado Vigo Por lo que se suele hacer A lo mejor en esos momentos Con Vigo el sapo Y cuando el farm Llegue más o menos A una A una zona Como esta En la que te sea Beneficiosa Porque tu torre está al lado Pues entonces si Te vas a farmear No creo que sea tan Está clarísimo Está clarísimo Que Garen iba a estar esperando Ahí Uy se va a pelear ahora Tened mucho cuidado Con estas peleas Porque no sabéis Porque no sabéis Dónde está el jungla Enemigo Por eso os digo Mirad el minimapa Sobre todo mid Si el de mid Desaparece También es un problema Pero bueno Aún así Si no sabéis Dónde está el jungla Enemigo Tened cuidado La ulti de Lilia Le has toñado Es que Lilia aguanta mucho El K Es que El Garen Es que aguanta un K Creí que se la iba a quedar El otro Uy mira Lucian Ahí diga ese campeón Ah ese flash está bien Uy buena esa La ha hecho Oh le mató con la Q ¿No? O con la ulti Creo que ha sido la Q Es que la ulti creo En estos vídeos No sale bien En plan la animación Por eso no sé Si ha sido con la ulti o con Da igual A ver va Vamos a Garen Que es con el que estábamos Coño Por eso mismo os digo Cuando estéis muy Cuando estéis pulsando la línea Tened mucho cuidado Y está muy atento A ese jungla enemigo Porque os pasan estas mierdas Uy se ha pillado No recuerdo el item El nombre del item Lo siento mucho El mítico este Pero es el de Slith ¿Vale? Te deslizas hacia el enemigo Y le haces daño y tal Es que no recuerdo el nombre Sorry Es un objeto Que sinceramente Me pillo yo muy poco Con los campeones Suelo optar por otro item Este Garen Va bastante agresivo Las cosas como son Va a hacer daño Si quisiera Si quisiera Si quisiera El tanque Se podría pillar El quimiotanco Incluso La capa de fuego La La capa de fuego Esta Voy haciendo daño Y demás O sea que os da Limolar Y demás Vale Ya tiene La EA máxima Así que después Se maximiza la Q ¿Vale? Con Garen Vale Viego está en bot Al estar en bot Por eso os digo Que tenéis que estar Muy atentos a mi mapa Si tú ves que el jungla Bueno Si están todos en bot Pues entonces Puseas todo lo que puedas Yo desde Garen Ahora pues Estaría puseando Todo lo que pudiera ¿Por qué? Porque llevo Mis minions A la torre Y obligo al enemigo A venir a defender La putada Es que como han desaparecido Todos Pues Vale Viego ya está en top Ha pulsado la línea Que es lo que quería Garen ¿Vale? Se lleva toda la oleada Y ahora puede ir a otra línea A ayudar A hacer ram No sé si le va a rentar Este ram Bueno Es que está Alistar por ahí Creo Pero está Udyr Yo creo Entre Udyr Y Garen Quizás se puedan hacer Alien Vale Ese varón Uf Yo tendría mucho cuidado Porque vale Lili está ahí Viego estará por ahí También Hay que tener cuidado ¿Veis para qué sirve El sleeve Del objeto? ¿Veis el daño Que le ha hecho al Toma Andaba por culo Encima le ralentiza Uh Nice Creo que lo mata Vale Nice Está bien Uy Udyr Te me fuiste a la A la mierda Y murió La ultima de Lili Está bastante bien En el stun ese Sinceramente Bueno Ahora Garen Lo que puede hacer Es pues Pusa la línea Tiene el laio de Nautilus Así que si a alguien Le viene Da igual Son dos putos tanques Que aguantan un huevo Y más Nautilus Y tiene mucho CC Así que si le van Pues Vale Creo que van a ir a por Viego Viego ahora mismo Al ver que no hay nadie En mid Debería de Irse hacia atrás Por eso está vaqueando ya Pero si le joden el back Se va a la mierda Viego Si no llegan a tiempo Pues Viego se va Y se fue Llevaba bien el timing En el Viego El cabrón Es lo que os decía Es lo que os decía En plan Mucha gente En el o bajo De ser Viego Habría seguido Puseando Y es lo peor Que puedes hacer En ese momento Porque te van Te van todos Es que no hay más Evidentemente Si miras en mi mapa Y no hay nadie Lo más seguro Es que te vayan Si estás puseando la línea Ahora Garen Pues a pusear Con la E Es que Garen Lo bueno que tiene Es que mirad Lo rápido que pusear Con la E Se pone con la E A rodar Y ya está No tienen que hacer Nada más Luego bueno Viego se ha pillado El El item Este mit Y yo no es que Joder Estoy Estoy No es el nombre Bueno Para Cada tercer ataque Pues hace bastante vida Está Va orientado Sobre todo Contra tanques Y eso Para hacer daño En estos momentos ¿Qué línea está a favor? Supuestamente La de Garen Porque está más puseada Y tal Pero Y más si se van a hacer Un heraldo La línea de Garen Al final va a tener El mainart Metiendo más presión Pero eso muchas veces Antes de una teamfade Es mejor incluso Pusear la línea rápidamente Porque Quieras que no Si ahora hay pelea en Miro Algo Que la línea de top Siga puseando Sin darse cuenta En plan Mirad bot Por ejemplo Bot No sé si lo veis bien Pero se sigue puseando sola Pues lo mismo pasa Con top Se va a ir puseando sola Udyr mientras Bueno Rompe la torre mid Pero al menos Udyr Se queda Se queda el heraldo Si no me equivoco Luego tiene dos Drake Tened muy en cuenta Que los Drake Son muy importantes También Vale Lilia está muy bien Pero sí que es verdad Que Lilia no aguanta una mierda Como lo habéis visto Garen la reventa en 0 Toma ult Tiento la boca Y ya está Con Garen Tenéis que intentar silenciar En el momento justo Y tirar la E Pues para hacer daño A todos los que puedas Uy Yo de ese Udyr No habría vuelta Ahí con los huevos Ahora Garen ¿Qué va a hacer? Puchar Y más Porque el equipo A ver Jon está muerto Lilia está muerta ¿Ves? Buah Al final le va a salir bien Oye pues Han tenido suerte Pero vamos Viego la ha cagado No sé qué coño hacía ahí Creo que le intentó robar el red No sé qué coño hacía ahí Sinceramente Viego ¿Por qué? Porque tenía las de perder Estaba ahí solo Pero bueno Garen va a baquear Va a 7-2 Joder Son muertos A ver que se pillo La Yomu Vale Ataque Daño ataque Letalidad Y encima Pues bueno Al activar el ítem Corres un huevaco más Vale Vale Y la sierra La La espallita esta De sierra esta No recuerdo No recuerdo Cómo se llama Ahora mismo Exactamente Pero bueno Más letalidad Pensad que en su equipo Si os dais cuenta Vale ¿Por qué se pide Tantas mierdas De letalidad? Si veis su equipo Viego No Es un poco tan Pero no mucho Lilia no aguanta una mierda Joné no aguanta Joné Entonces le interesa Pide esa letalidad Porque la letalidad Está hecha Para hacer más daño A aquellos campeones Que aguanten poco O que no vayan tanques Y es el caso De casi todo el equipo enemigo Así que ir con letalidad No viene al todo mal Además pensad que en su Su bot Tiene un AP Vale En bot No tienen una de celo Típico Una killling o tal Entonces a de todo Le interesa Ser el daño AD Pero si es verdad Que tiene la luce en mí Pero viendo el panorama Podría ir perfectamente Ganar en tanque Pero bueno Con un Udyr Mal Lucian Creo que es porque Ha conseguido alguna kill Pero no sé si va bien Creo que iba bastante mal Antes Tienes que estar también Muy atentos a quien va mal Y quien va bien En vuestra En vuestra En vuestro equipo Y en el equipo enemigo Incluso Vale Va a bot side Veigar está en top Vale Defendiendo la La tier 2 La torre 2 LOL LOL Que es lo bueno De la ulti de Garen Que una vez la tira Por mucho que hagas flash O hagas desliz y tal Además de que tiene un poco De rango la ulti Termina aplicándose El espadote ese Que lanza del aire Desde el cielo Así que Toma Y la ha matado Y la ha matado Por el prender Sin tenerse por el prender A lo mejor Si se podría ver Escapado Pero el prender Le ha jodido Encima el desliz Es que el ítem Que tiene La Jum Le hace correr Un flash Vale Le ha jodido la ulti A este A A A Yone Vale Ahora mismo Pensad que pelea Por la zona de mid Garen puede O bien Seguir puseando Y tal Para meter presión Si su Yo por ejemplo De ser Garen Ahora O bien Iba a varón Con ellos O bien Intentaba puse a la línea Wow Lo que mete Wow Mete bastante a Garen Hijo de puto Pero bueno Yone Yone El extract Es muy importante El escudito Ese que he conseguido Se da por el extract Que llega Por el objeto mítico Este que tiene Vale Se ha pillado La capa esta A la noche Vale Ataque letalidad Más vida Y encima Bloqueas una habilidad Que te venga En plan Te lanzan una habilidad Y tu ya Tu de por si Tienes un escudito azul Pues entonces Como que bloqueas Una habilidad Tiene un CD4 De 40 segundos Pero que es Está bastante bien Para iniciar Y que era Es que era Para joder Una habilidad Del enemigo Es como si El Johnny O yo que se Le jodes una Q Pues oye Una Q Que no te comes Está bien Le suele hacer Mucho hunter A campeones Con combos O campeones Sobre todo Que sean tirando AP Pero primero Le tienes que romper El escudo Y luego ya entonces Lanzarle la habilidad Que le quieras Con la que le quieras Golpear Vale Udyra ha lanzado El 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 heraldo ¿Por qué? Porque se lo iba a gastar Ya Así que al tirar Un heraldo Pues ha pusiado la línea A tope Entonces Garen Lo que ha hecho Es en vez de ir Con su equipo Va a pusiar Otras líneas ¿Por qué? Porque bote Esta pusadilla Así que es verdad Que Garen No tiene teleport Porque muchas veces En estos casos Se suele hacer Que eso Que el equipo El equipo aliado Vaya a su bola Y como tú tienes El teleport Si hay una pelea Una teamfight Pues tiras TP Y apareces ahí Pero bueno Con un heraldo Es fácil romper torretas A no ser que su equipo Sea gilipollas Y comience una teamfight Que quizás Es lo que está pasando Ahora en mid Vale Ha matado a Diego Ya está Pues worth it Entonces Garen Ahora Ahora sí que tiene Las de ganar Porque ahora sí que son Cuatro contra cuatro Pero Garen Puede estar pusheando a full Así que nada A pushear como un hijo de puta Ahí a pushear A pushear Pero evidentemente Si ellos están metiendo Presión en mid Pues tú metes presión En otra línea Así Yo intentaría romper la torre La puta o no Queda un minion Viene una oleada Puedes tanquear ¿Por qué? En estos casos ¿Por qué tanquea Garen? Por el simple hecho De que no le No va a pasar nada Porque pierda un poco O más de vida Y los minion Ya estaban viniendo Así que es Perfectamente viable El tanquear Porque además La torre te da a ti Y no a los minion Así que tu oleada Va a ser más grande Evidentemente De no haberle hecho eso Habrían tardado más En romper la torre Y encima habrían muerto Algún que otro minion Vale Ahora sí va la pelea Ha pusheado Y hay pelea ahí Lilia Hay que ir a por Lilia Que esa zorra Parece que no Pero me toca los huevos La bambiesa Cuando se pone a corretear Corre mazo Bueno Mira Ahora han pusheado Es lo que querían Había una teamfight No les ha salido Nada mal Si algo Se hicieron El este El El balón Vale nice Pensad que En cuanto a objetivos Van bastante bien La partida Está muy win Sinceramente Tienen tres dragones Encima uno de cada uno Antes Tienen las habilidades Hace más dañito Te curas Bastante más Con la pasiva La gana Se cura bastante Gracias al Uno de los drakes Luego evidentemente Se ha pillado El rey arruinado Viego Porque contra tanques Viene puta madre Contra campeones Que te saquen más Que te saquen vida máxima En estos momentos Hay muchas veces Vale Que he visto Que la gente Por tal de Es como que se quedan Sin hacer nada Si tú No quieres Pusar la línea No te quedes Sin hacer nada Vale Porque hay mucha gente Que se queda en una hierba Más quieto Pero mucho 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 Tiempo Y espera A que los minions Lleguen Y toda la hostia Incluso antes Que eso Intenta robar jungla Al enemigo Porque eso Es siempre viable Pero el simple hecho De que robarle jungla Al enemigo Significa que Lilia no pueda farmear Y si Lilia no puede farmear Y quiere farmear Lo más seguro Es que le robe Experiencia y oro A otro enemigo En otra línea A un aliado Así que es conveniente Aquí Grain está haciendo acto De presencia Para que sepan Que Grain está ahí Buah Mira a Viego Vale Habrá tirado No hay nadie En top defendiendo Ahora A ver En mid Si que es verdad Que hay uno en top Y otro en bot Es la puta Si Grain estuviera en mid La team fight Estaría ganada Vale Pero encima Mata Lilia Vale Pues ya está Ahora si No es por joder Pero este Grain Ha tenido un bot Bastante suerte Y ahí se apella La serpenteante Esta La serpente O lo Serpenteante Bueno Ruiz a cualquier escudo Y tal Está bien Es que va súper agresivo Esta nena Pero súper agresivo Pero es normal Porque es que tiene las de ganar Ha hecho flash Viego Pero ahora mira Viego Esa es la puta De pushar tanto Como os dije antes Tienes que tener mucho cuidado A la hora de pushar Porque pueden pasar Estas cosas Y ahora que no está Viego Pues se aprovecharán Varón aparece en cuanto Bueno Tienen el alma Del Drake Vale Al varón le falta mucho Para aparecer Bueno Ahora lo que se suele hacer Es o bien pillan a alguien O bien pusean todos una línea Para romperle a la torre Es lo que se suele hacer En plan Como hay uno menos Por cojones van a terminar Veis como os dijo Inicia una team fight Una pelea Que es lo que van a hacer Van a intentar Matar a alguien Vale Yo gané en eso Porque lo ha hecho Focus a Alistar Yo me habría dado la vuelta Ya una vez hace Flash a Alistar Viendo el panorama Yo habría Habría ido antes A por Illia O a por el propio Johnny O tal Va Udyr Se ha metido muy a lo loco Hostia Esto crazy Uy 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 Que se nos muere el Udyr Chaval Gracias a la tortuga Se ha salvado Si no estaría muertísimo Bueno pues Al final En parte A ver Evidentemente es jugabilidad Y saber jugar y tal Pero si que han Ha tenido bastante suelta También También te lo digo El Udyr no lo ha hecho nada más Y Lilia creo que lo ha hecho Bastante mal 8 con 1 Ocas Va Va Como el puto culo Ala Es lo bueno de ir Con un Garen agresivo Su puta madre Lo que mete el cabrón Macho Oh Bueno Murió Diego Es worth it Porque le Lucian ahora Para pusiar en la hostia Un Lucian pusiando Es bestial Y más si hay Objetivos Al lado Porque ya sois Por cada habilidad Lanzado un doble Básico Ala pues Inhibi de gratis El inhibio está roto De cojones Pensad que son 5 segundos Vale El CD De los inhibidores Y ahora Como no tiene inhibidor Pues El mid Se va a pusiar Bastante Porque va a salir Un macro minion De esos El minion Ese gigante Está amazado Vale Vamos a ir a ver A Garen Que el análisis Es de Garen Creo que en breve Se acaba en breve La partida Evidentemente Vale Ahora es O pelean O se hacen un varón Si se hacen el varón Tienen la victoria Casi asegurada Porque a mí No tienen Ellos Ellos no tienen Un inhibidor Y encima Les viene El macro minion Ese de tot 8 Imaginaos Fedearle Con el Buffo del varón Te cagas Pero nada Varón de gratis Esta partida Es ya Ya sabéis chicos Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Vale El tema de De hacer el análisis O no Si os gusta y tal Yo lo sigo haciendo A mí me es cómodo Y me lo paso bien Pero si no os gusta Habrá algún motivo Tal Pues Vale El desliz con el ítem Tiarla Va Ya está Gigi Triple kill Encima Ha matado a 3 de los enemigos Y tiene el varón Olvidaos Ya no puedo hacer el kill Nada El equipo enemigo Pues nada chicos Hasta aquí la partida Como os he dicho Si os ha rentado Pues me dejéis en los comentarios Y hacérmelo saber Porque si veo que os renta Pues lo sigo subiendo Si veo que no os renta No lo subo Evidentemente Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente Y el canal por cierto Se llama Challenge Replays Por si a alguno le interesa Son partidas de gente pro Si queréis ver a alguien pro jugando Pues Se hace Así que Lo dicho Un placer Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente